La voy a saludar a Marlén, pero ya de entrada le cuento, hablábamos recién Marlén con uruguayos que están acá en la ciudad de Santa Fe, que vienen al partido y claro, les sale muy barato comer, muy barato algunas compras y yo les decía que recordaba lo que vos bien menos me marcabas, esto de abren la frontera y les permiten venir a comprar o a pasar fines de semana, que eso está bueno, sin tanto papeleo a lugares de la provincia de Entre Ríos, claro ahí entienden uno más, lo importante que es para esas localidades de Entre Ríos, porque para ellos, como nos dijeron, es muy muy económico, inclusive comparaban hasta por cuatro salen ganando en algunas cuestiones, por eso me acordaba de vos hoy hace un ratito y de Entre Ríos, ¿cómo está Marlén? Perdón que tengo el audio bajo de Marlén, sé que está saliendo pero tengo el audio bajo, ahí te tengo Marlén, a ver Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos Marlén? Bien, muy bien, escuchaba lo que comentaban Sí, hace minutos nomás, pasó esto Sí, claro, como decíamos ayer, una diferencia cambiaria que los favorece notablemente a ellos y bueno, y que es muy positivo para nuestras localidades Seguro Número importante, estaría bueno después nos vamos a meter con ellos desde acá, vos mismas, ¿no? El informe, ¿cómo le va a cambiar o cuánto creció un fin de semana desde la apertura para que los uruguayos que les parece muy económico venir a Argentina sobre todo ellos que están a 12 kilómetros nomás, que están tan cerca, Marlén Sí, sí, claro Sí, sí, como les decía, hablaba con un colega de Concordia que me decía justamente eso, la diferencia notable del combustible que viene a pasar lo del fin de semana a Colón, a Concordia Bueno, justamente por eso, ¿no? Por el cambio que los favorece tanto Bueno, tema que vamos a seguir hablando y nosotros de turismo en un ratito también nos vamos a meter acá en la mañana de mala Contámela si hay novedades por el tema de los homicidios ahí de Entre Ríos Sí, ayer fue un día importante en cuanto a avances de investigación en los homicidios ocurridos acá en la provincia en Paraná y en Concordia En relación a Paraná, recordarán ustedes el crimen del joven peluquero ocurrido el 19 de marzo Por este caso ya había una persona detenida y en la madrugada de hoy se produjo la segunda detención en el marco de la causa Fue a las 3 de la mañana en la terminal de Omnibus de aquí de la ciudad de Paraná se detuvo a un menor de 17 años quien había viajado a Buenos Aires luego de la detención del primer imputado por el crimen del peluquero Los investigadores cuentan con elementos suficientes para vincular a este menor con el hecho De hecho sabían que se había ido de Paraná y que podía volver por eso se hizo un trabajo de vigilancia con este, bueno, resultado positivo que derivó a la detención de esta madrugada Y en relación al crimen ocurrido la semana pasada un ciudadano peruano de 35 años que fue interceptado en la vía pública por otras dos personas Uno de los primeros datos que trascendieron de esta investigación es que la persona se habría desempeñado como prestamista Esta información fue confirmada por su pareja y cuando los investigadores empiezan a indagar en este dato tan preciso comenzaron a descubrir un entramado con un trasfondo de posibles negocios ilícitos Los investigadores tienen pistas firmes para vincular a este crimen con el ambiente narco Ayer se realizaron varios allanamientos donde se pudieron recolectar diversos elementos de interés para la causa ¿Y cuáles son los datos más sobresalientes hasta ahora? Bueno, lo decíamos Un crimen vinculado al universo narco Esto está confirmado También los investigadores tienen casi confirmado el dato de que fue un sicario quien ejecutó a este ciudadano peruano La pareja de la víctima decía que se dedicaba al préstamo ilegal digamos de dinero y lo hacía bajo el método gota a gota Es un sistema que es muy utilizado en Colombia en Perú y que creció muchísimo durante la cuarentena Son préstamos con muy altas tasas de interés cuyo plazo de pago va de manera diaria quincenal o mensual Este es el sistema que manejaba la víctima para el préstamo de dinero Así que bueno, toda información que fue surgiendo a medida que avanza la investigación de este homicidio acá en la ciudad de Paraná Bueno, nosotros venimos con toques informativos narcos ya hace un tiempo antes lo ha hablado mucho Rosario ahora empezamos a ver modalidades acá en la ciudad y alrededor en Entre Ríos la noticia esta ya han tenido bueno, inclusive creo que tuvieron una municipalidad con problemas ahí pero ¿este tipo de situaciones ya vienen frecuentándose o son de las primeras, Marlén? No, en general como hablábamos alguna vez la característica que tienen los homicidios acá en la provincia es que no se dan en este tipo de situaciones es decir, no se dan en hechos de inseguridad o vinculados al mundo narco sino que la mayoría de los homicidios ocurren por problemas personales o por problemas de vieja data familiares barriales por eso sorprendió tanto a los investigadores no la trama que empezó a salir detrás de de esta investigación por este homicidio impuntual bien sí, bueno acá creo los números Maurito me va a ayudar los intrafamiliares y esto de conocidos siguen siendo los más comunes pasa de nosotros lamentablemente esto de iban en una moto y dispararon contra el resto pasó a ser más común en el último tiempo lamentablemente bueno hablame del tema de la decisión de Entre Ríos con las normas nacionales del tema del barbijo porque la verdad y te paso te pregunto si ves la gente allá cuando yo voy caminando cuando voy a la salida de una escuela el barbijo sigue siendo común o ya son varios los que no lo están usando no, acá en la calle ya no se veía sí se veía y se sigue viendo en los comercios en los lugares cerrados en las instituciones educativas pero bueno como bien adelantabas la provincia ayer adhirió a la resolución ministerial del Ministerio de Salud de Nación que bueno ya elimina el uso obligatorio del barbijo también el hecho de reportar los síntomas en la aplicación cuidar y el distanciamiento de dos metros lo que explicaba la Ministra de Salud de la provincia es que queda como recomendación utilizar el barbijo en espacios cerrados esta es la diferencia sustancial ahora ya no es obligatorio sino que se recomienda utilizarlo sobre todo en espacios cerrados y hace minutos nada más a media mañana el Consejo General de Educación emitió una resolución donde determina también que el uso del barbijo será opcional para estudiantes docentes y auxiliares de todas las instituciones de la provincia es una disposición que comienza a regir hoy y era una de las preguntas que surgió ayer después de conocerse la noticia de la adhesión de la provincia a la resolución nacional que iba a pasar con las escuelas bueno esto ya se resolvió y queda la duda de qué va a pasar con los comercios en relación a esto el fiscal de Estado Rodríguez Igles explicó que la utilización del barbijo sigue quedando a criterio de cada sector y así los comercios los restaurantes y demás locales comerciales pueden adherir o no al uso del barbijo Marlene redondito como siempre perfecto la duda es si no salís con el atrapasueño porque ya te cansaste de que Carlos te diga que es una solera o es porque estás en otro lado no estoy en mi casa mañana vuelvo con el atrapasueño y el atrapasueño ¿qué parte de la casa es? es el living bueno Carlos ya encargó para vos yo le expliqué igual encargó a la gente de diseño para esa parecita de atrás que se ve blanca te va a mandar un ploteo que dice kitchen bueno pero no pega si no es la cocina bueno si lo ponemos igual no importa acá nosotros no somos unos eruditos los que acompañamos al compañero pero más o menos ubicábamos ubicábamos que no le puede poner drink ah bueno bueno ahí me gusta más por eso te lo expliqué hoy me dijiste no que le iba a hacer kitchen bueno pero es la casa de ella loco pero una vez que vuelve mandar el ploteo ya está hecho el ploteo bueno ahí está nos pusimos de acuerdo drink bueno drink ahí va quedamos con esa entonces con esa opción le va poniendo drink pasa a la otra esfera le pone coffee ajá kitchen y así le va pintando las paredes claro va señalizando cada lugar claro sí bueno una cosa de loco Marlene querida un beso grande nos vemos en breve hoy juega Colón mañana juega Unión así que vamos a estar con mucho fútbol estos días bueno un abrazo buena jornada gracias chau 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 ¡Gracias!